No voy a hacer la misma presentación de las otras veces, esta vez, porque básicamente estoy un poco cansado, no tengo muchas ganas. Así que, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir, Julio, al stream. Muchas gracias, Steve, por el tiempo también, por Rolo también. Le damos la presentación a Julio, que vamos a hacerle una entrevista. Un capo, un genio en la seguridad informática, que también aporta muchísimo en YouTube, en los canales OSCP, ahora está haciendo, perdón, de Hack the Box, que ahora también está haciendo algo nuevo, que ya nos va a contar. Y, bueno, no sé si alguno quiere decir algo antes de empezar. No, pues, es un honor estar otra vez aquí con ustedes dos, chicos, Rod, Rolo, ya tenía un año, dos años, tres años, no lo sé, de que no volvíamos a hacer esto. Hemos tenido muchísimo trabajo, salimos de la universidad. El proyecto, me acuerdo que yo todavía iba a la universidad, salíamos de la universidad, y ya el trabajo nos bombardeó, pero, pues, un gustazo estar aquí con ustedes dos. Y, Julio, pues, como te dije en el chat, es un honor, igual, tenerte por acá, que nos compartas de tu conocimiento, de tu trayectoria, y, pues, qué gustazo tenerte por aquí. Que tú vuelves a estrenar, o, bueno, regresamos estrenando con tu episodio. Entonces, también, es un honor, Julio. Muchas gracias, igual, el honor todo mío, gracias por la invitación. Y, desde luego, creo que pasaremos un buen rato aquí aportando un poquito a aquellos que quieren iniciar desde cero en esta parte de hacking o simplemente continuar con esta trayectoria en ciberseguridad tan fascinante e intensa a la vez. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias a todos. En especial a Julio, que es el que viene hoy nuevo. Y, nada, ahora tengo unas cuantas preguntas que me gustaría hablar contigo sobre algunos de tus vídeos que he visto y demás. Pero, bueno, vamos a empezar, si os parece, podemos empezar ya y podemos empezar desde el principio. En vez de ir a preguntas más concretas sobre tu canal de YouTube o esas cosas. Empezabas comentando que, ¿de qué trabajas tú actualmente? ¿Te dedicas al mundo de la seguridad informática de forma laboral o es simplemente un hobby o cómo lo llevas? Sí. Bueno, hay muchas personas, bueno, primero, para los que no me conocen, igual, Julio Ureña. Soy dominicano, vivo aquí en República Dominicana y, pues sí, me dedico a la seguridad informática. Ya tengo algunos años trabajando exclusivamente en ciberseguridad. A pesar de que el contenido en mi canal es mayormente enfocado a la parte de hacking, particularmente no soy pentester, no trabajo como ethical hacker. Aunque en mi trabajo lo aplico demasiado. Diría al punto de que si tú preguntas quién es el hacker, al menos en el equipo de trabajo que estoy, pues van a decir que Julio. Definitivamente. Actualmente, pues trabajo en Microsoft como especialista de seguridad y cumplimiento, en donde básicamente, pues mi rol es apoyar a un segmento de clientes en lo relacionado a ciberseguridad de manera general. Y pues ahí, obviamente, la parte de hacking juega un papel muy importante. Pues desde mi punto de vista y por qué hago hacking es naturalmente porque te da una perspectiva diferente de cómo operar ciberseguridad, al menos es mi opinión. Y definitivamente te ayuda en posiblemente definir una estrategia de ciberseguridad, en donde quise enfocarte. Y luego entran unos temas un poquito más generales y no necesariamente tan excitantes como es hackear, que obviamente también son parte de la ciberseguridad. Aunque no necesariamente son elementos técnicos, pero igual son parte de este día a día. Y pues a eso me dedico el día de hoy. Qué bueno. Y tanto que estamos hablando, ¿no? De ethical hacking, de pentester, de a ver quién es aquel que hace seguridad ofensiva. La pregunta es, dentro de lo que sería el under de esta comunidad, siempre hay una discusión, un debate de lo que significa esta palabra. ¿Qué es para vos un hacker? ¿Qué significa? Bueno, mira, siempre que yo tengo la oportunidad de definir el término hacker, hago referencia a un amigo. Su nombre es Rilke Petrovsky. Y es una definición que él dio, particularmente en una entrevista también. Y él hacía referencia, y hablo de él porque creo que es la forma en que yo también me identifico con la palabra. Y el hacker es como, es una persona con un espíritu, tú sabes, de curioso, que intenta descubrir diferentes usos de la tecnología. Que no necesariamente es que tenemos que, digamos, abrir un sistema o vulnerar la seguridad de algo. Es simplemente esa capacidad de ser curioso e ir detrás de, digamos, de encontrar una forma de uso diferente al que la persona la definió. Y él utilizó un ejemplo, haciendo igual, hincapié en el tema de que hacker no significa un criminal informático, que es algo que pasa mucho. Yo creo que ha ido reduciendo la, digamos, la parte de marketing en cuanto a hacker es igual a cibercriminal. Y yo siempre trato de definirme a mi persona como un hacker, como haciéndole challenge a la gente y al concepto. Y él decía, o la persona que le entrevistaba decía, entonces hacker es un criminal informático y le decía, no, es simplemente una persona. Y él puso un ejemplo, el hijo, imagínate un cerrajero. El cerrajero es una persona que por su trabajo, él tiene la capacidad de abrir puertas, porque eso es lo que hace ahora. No todo cerrajero es un ladrón, a pesar de que sabe cómo abrir una puerta. O sea, no todo hacker es un cibercriminal, o sea, no es un sinónimo una cosa de la otra. Que hayan personas que con su conocimiento hagan cosas malas, eso lo vemos en todas las profesiones. Y una típica es la parte de derecho, los abogados. Todo el mundo dice que los abogados son mentirosos por la naturaleza de su profesión. Ahora, no necesariamente tiene que ser así. Y digamos que por ahí va un poco mi, ya eso es un término, es lo mismo hablar de los políticos y demás, pero digamos que de forma general, yo entiendo que el hacker es simplemente esta persona que es muy curiosa, que trata de expandir la tecnología de cómo fue diseñada para buscar nuevas formas de uso. Y pues en ese proceso, obviamente, descubrir vulnerabilidad, descubrir fallos en la ciberseguridad y obviamente mejorar cada uno de esos procesos. Qué bueno. Sí, pero no, yo creo que todos estamos de acuerdo con esa definición, es alguien curioso, ¿no? Y llevar la tecnología más allá de lo que fue creado. Sí, y ¿cuál sería, pues ahora sí que lo que te motivó, Julio? Porque pues ya tienes tus años, me acuerdo pues que yo veía tus primeros videos de Hack the Box, me acuerdo cómo hiciste popcorn, imagínate, uno de tus primeros videos. Este, entonces, pues tengo mucha curiosidad, pues ¿qué te motivó? ¿Cómo es tu historia? Y bueno, es que yo creo que pues estás motivando a muchas personas que pues van empezando, ya sea con tu contenido, este, con tus nuevos proyectos, entonces pues tengo esa curiosidad. Sí, que de hecho he tenido la oportunidad de compartir con algunas personas esto, y les diría que creo que hay mucha gente que supone ciertas cosas o no conocen bien los orígenes, e incluso en esta conversación que tengo con ustedes, creo que ustedes van a ser parte de mi motivación de hacer un video en mi canal, un poquito contando mi historia más a fondo, un momento íntimo de, y quizá hablar de un poco de mí, no, yo no soy quizá de las personas que, obviamente cuando tú compartes y estás en un escenario público, pues obviamente la gente te ve, y es algo inevitable tú, querer ocultarte. Y hago mención de esto porque no necesariamente mi interés es brillar mucho, como lo digo así, pero sí inspirar. Sí, a mí me apasiona poder servir de motivación, de inspiración a otros. Eso realmente es parte de mí y de lo que me motiva a hacer las cosas. Pero te explico un poco de la historia de cómo empezó Julio en hacking y ciberseguridad. Digamos que cuando empecé en todo mi trayecto profesional, que empezó obviamente hace un poquito más de 10 años, como un técnico, soporte técnico típico, arreglando computadoras, recogiendo cable, pacheando cable de red, lo típico, arreglando impresora, que se ataca el papel, le saca el papel, y o sea, toda esa parte súper divertida, duré unos años trabajando como soporte técnico. Pero a medida que iba trabajando, pues, me empezaban a interesar cosas, como las redes, que fue mi primer área de enfoque. Empecé a hacer el CCNA, empecé a estudiar toda la parte de networking, me encantaba todo cómo funcionaban las comunicaciones, y empecé a dedicarme un poco más a esa parte de administración. Trabajaba con una persona que era administrador, y pues, básicamente me convertí en su sombra, y todo lo que él hacía, pues, yo estaba ahí. Si él necesitaba agua, yo le buscaba agua. Si él necesitaba que yo me subiera a desconectar una cámara en el lugar más ricóndito de la empresa, pues, yo lo hacía. Sencillamente porque era como que, hey, yo quiero aprender de ti, y si tú me necesitas para algo, aquí estoy. A pesar de que no eran cosas que tenían que ver con mi rol. O sea, yo hacía mi rol, y también entonces lo apoyaba a él. Que eran, digamos, ese espacio que hacía extra, simplemente porque tenía la necesidad, quería aprender. Y, bueno, ahí me fui formando, conseguí un trabajo luego de eso como administrador, donde veía tanto la parte de comunicaciones como servidores. Y ahí fue que me fui introduciendo un poco a la seguridad, porque manejaba la parte del antivirus, manejaba la parte del firewall, y así de manera general. Era muy high level, era más enfoque en disponibilidad y cosas que particularmente en seguridad. Una vez tuve un incidente de seguridad, que fue lo único que yo recuerdo, pero nada, nada del otro mundo. Nada todavía me había motivado como a entrar en la parte de hacking. Luego, entonces, pasé por un proceso donde trabajaba solamente como administradora de comunicaciones, más especializado en una otra empresa. Y luego de ahí, entonces, estuve como manager, encargado de una división. Yo gestionaba cuatro divisiones dentro de esa compañía, y administraba, o digamos, era manager de 10 personas. Y había un equipo de servidores, había un equipo de comunicaciones, había un equipo de base de datos y otro de web. O sea, que era un equipo bastante diverso. Y ahí tuve la posibilidad de acercarme un poco más a la parte de gestión. Que, digamos, se me da bien, porque a mí me gusta trabajar con personas. Sin embargo, el desconectarme de la parte técnica me estaba haciendo falta, porque era más gerencia. Y digamos que tenía esa problemática en el camino. Entonces, bueno, lo que pasó fue que conseguí un trabajo luego de eso, donde trabajaba como consultor de seguridad, particularmente para la parte de Fireworks, en una marca en específico. Y ahí, entonces, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con clientes, donde trabajaba con la gente más directamente, y yo tenía que dar consejos, consultorías. Y en esa época, pues, tenía que, por ejemplo, decirle, mira, tú pones de Fireworks aquí, y esto va a detener todos los ataques, de negación de servicio, lo virus. O sea, era como magia, particularmente. Y hubo un día como que, como que yo, o un día no, yo empecé a preguntarme, venga, acá hice la verdad, todo lo que yo digo. O sea, en serio, el Fireworks, el activismo, el DLP, que si yo, cuánto. En serio, todo esto hace lo que dice que hace, o cómo funciona. Y ahí empezó un poco mi curiosidad. Entonces, un amigo en Dominicana, él tenía, tiene un centro de capacitación, y él estaba dando un taller de ciberseguridad, ethical hacking, actualmente, el que todos conocemos, el CH. Pero era un poquito, como decimos en Dominicana, más aplatanado, ethical hacker. Y, bueno, pues, decidí hacerlo. Y ahí empecé a aprender los conceptos del hacking. Era más teórico que práctico. Sin embargo, mientras yo hacía el curso, empecé a leer el libro de Georgia Whitman. Y con el libro de Georgia Whitman, pues, entonces había más práctica. Y entonces empecé a crear mi laboratorio, empecé a seguir los pasos que ella hacía. Y entonces empecé a darme cuenta. Y fue como en julio de 2017, estamos hablando de tres años, donde yo mi mente exploit por primera vez. Y cuando yo mi mente exploit por primera vez que tuve ese Chell, yo dije, wow. Fue como la imagen esa que vemos en el GIF. Así, wow. Abrieron mis ojos. Y realmente ese fue como el click. Y entonces ahí empecé a seguir investigando, más exploit, porque lo que yo había hecho era un Eternal Blue, el 0-17, el 0-10, algo así. Y entonces, o sea, empecé a investigar, investigar. Empecé entonces a buscar en internet cómo practicar. Y ahí me encontré, obviamente, con la parte de hack the box. Y empecé entonces, gracias a Dios que tuve esa chance. Al principio, digamos, para mí, la necesidad era esto que yo estoy diciendo, esto que hablo, es cierto o no es cierto. Dar, tener más credibilidad en lo que yo hacía como trabajo. Porque cuando tú te conviertes en un consultor, realmente hay mucha responsabilidad en lo que tú haces. Y a pesar de que muchos de los temas de consultoría están relacionados a la venta, particularmente de algún servicio o algún producto, hay una responsabilidad en quien hace ese trabajo. Porque yo puedo, posiblemente, con el branding de una marca o como la credibilidad que una persona pueda tener hacia mí, yo decirle, mira, tú pones tú aquí y te olvidas del mundo. Esto va a ser de magia. Tú no vas a necesitar ni gente que lo administre. Y yo puedo hacerlo, posiblemente haya gente que me lo va a comprar. Para la idea. Pero a mí como profesional eso no me sirve. O sea, no me sirve yo por no estar convencido de lo que te estoy tratando de convencer a ti. Y entonces yo necesito creer en lo que hago para yo poder hablarlo contigo. Porque si no lo creo, no lo voy a hacer. Porque, digamos, es parte de mi persona y como yo hago las cosas. Entonces, como tenía esa responsabilidad o tengo esa responsabilidad de dar consejos, sugerencias, de diseñar arquitecturas, para mí era necesario poder tener la base suficiente para crear una conciencia clara de lo que yo estaba haciendo para las demás personas. Y por ahí, digamos, que empezó toda mi curiosidad, que se convirtió en una pasión, que definitivamente voy a ir a la tumba, a menos que me encuentre con algo que puff otra vez. Pero definitivamente el hacking me cambió. Cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de trabajar, cambió la forma en que yo aporto valor. Y hoy quizá el hecho de que yo esté aquí delante de ustedes fue porque en algún momento tuve curiosidad de hacking. Y porque la comunidad de hacking me atrapó también, que es algo súper valioso. Yo diría que la mejor comunidad de lo que sea que existe o que yo he participado en la comunidad de hacking. Definitivamente. O sea, el hecho de que tú y yo estemos aquí, estemos nosotros cuatro hablando, que quizá yo nunca los había conocido, ustedes quizá habían visto un poco del trabajo que yo había hecho. Pero estamos aquí porque tenemos un interés en común, que es aportar. Aquí ustedes no me están pagando un cheque, aunque si quieren mandarme un regalo, yo lo acepto. Le paso todas las preguntas y sin problema vengan los regalos. Pero, o sea, esto lo hacemos porque nos apasiona, porque nos interesa poder sembrar. Y creo que si eso no hubiese existido, yo posiblemente no hubiese estado aquí frente a ustedes. Porque personas como Isaac, que antes de que él tuviera, digamos, el nivel de fama que hoy tiene, que es fama, él, cuando yo le escribí una pregunta en el chat, pues él me respondía y me ayudaba. No éramos tanto en ese momento, pues él estaba siempre disponible a enseñar. Gente que no me conocía, que me preguntaba, o que yo le preguntaba a ellos, que eran los que comúnmente pasaba, enseñándome y diciéndome, no, haz esto, aquello. O cuando yo le pedía más, más, más hints, me decían, no, investiga. Y a veces porque faltaba y iba y le preguntaba a otro, y alguien más me decía, no, mira, tienes que hacer esto y aquello. Y ese deseo de otros de enseñar también me atrapó. Y al final yo empecé a hacer los videos simplemente tratando de imitar, o simplemente no, yo imitaba lo que hacía Ipesec, pero para español. Porque entendía que había un espacio que yo cuando empecé, no encontraba mucho contenido en español. Y yo decía, oye, quizás hace sentido poder yo crear algo para la comunidad de habla hispana. Y así fue que surgió todo, como, digamos, con ese interés de yo poder aportar algo a la parte de español. Y digamos que si yo te tuviera que mencionar dos elementos que me tienen en el hacking, al día de hoy, yo te diría que precisamente sería ese deseo mío de poder dar una recomendación o hablar de seguridad con propiedad y, digamos, creyendo lo que yo estoy haciendo, porque estoy hablando de protección, de ciberseguridad. Y lo otro es la comunidad. Que definitivamente si la comunidad no hubiese, no hubiera forma de yo llegar a donde estoy, porque ha sido producto del esfuerzo de otros, ya sea escribiendo un write-up, tomándose tiempo para publicar algo en internet, o simplemente respondiendo a una duda que en algún momento yo tuve. Así que para mí esto sería. Buenísimo, me encantó. Yo quiero sumar una cosita nada más al tema de la consultoría, de lo que habías dicho, de que es importante para vos como profesional poder decir la verdad y desde tu misma creencia, digamos. Realmente decirlo desde la verdad y no desde una opinión mágica, digamos. Y también entender que si vos querés ser una persona profesional, ser consultor significa que tu palabra tiene que valer. Y si vos a una persona le decís algo, que ponele, esta herramienta se va a tener necesidad dirigente para administrarla. Y viene alguien y tiene un problema de seguridad, tu palabra queda 100% invalidada, no solo para ese trabajo, sino para todos los demás de ahí en adelante. Entonces es importantísimo para uno poder, no sé, cada vez profundizar más en el conocimiento y realmente saber de lo que uno está hablando, preguntarse sobre las mismas preguntas. Está buenísimo. A mí me parece eso, Julio, es de gran profesional. Te quería preguntar antes, antes de decidir, todo esto que vos nos estás contando está buenísimo y es un camino un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de escuchar. Generalmente escuchamos a gente que estaba trabajando en cualquier cosa o que era un chico simplemente curioso. No sé, creo que Ricardo estaba arreglando sensores, no me acuerdo. Ahora como que tenía su historia oculta donde empezó con la informática en el sótano de algún lado y vos empezaste ya con redes, con gestión, ya tenías un conocimiento previo que quizás no es tan común. Y quería preguntarte si todo ese conocimiento que tenías previo te da alguna ventaja que hay algunas personas que tienen esa duda. ¿Qué te digo? Definitivamente, o sea, no es lo mismo, no sé, dependiendo obviamente a lo que tú te quieras dedicar, pero la verdad es que sí. ¿Qué te digo? La parte de comunicaciones en ciberseguridad es clave. Si no sabes cómo funciona la comunicación, difícilmente entiendas el big picture. O sea, porque tú puedes saber correr un exploit y que el exploit te funcione en una máquina, pero si tú, como nosotros decimos, tú haces un zoom out y lo miras un poquito más desde arriba, tú dices, bueno, pero esta máquina es parte de una corporación y esa corporación está conectada a la red y esa red está ligada al internet y entonces el internet, ¿cómo funciona? Entonces, no necesariamente tú, o sea, el hecho de que yo sepa trabajar con VLANs me da también una ventaja de que yo sepa dentro de una red, pero tengo acceso a dos máquinas que le hice phishing, pero estas máquinas no se comunican entre ellas, ¿por qué no? Y entonces yo pudiera pensar, ah, no, hay un firewall en el medio. No, puede ser que un switch y no haya intervillan routing entre el segmento que tú entraste y el otro segmento. Y es un tema que te da una noción de, digamos, más general del trabajo que tú haces. Otro elemento para mí que yo creo que es una ventaja también es la parte de programación. Yo empecé programando un post. Eso era lo que yo hacía en la universidad. En la universidad me decían, tú tienes que crear un sistema, un punto de venta. Y eso era lo que yo hacía. Trabajaba con base de datos que obviamente tuve que aprender de SQL, tuve que aprender de C-Chart. Y entonces esa parte me llevó a mí a mi trabajo a automatizar. Yo cada vez que tenía un problema cíclico, yo lo automatizaba. Y agarraba mi consola de C-Chart, duraba tres meses, pero al final programaba algo que al menos me quitaba trabajo de alguna forma. Y le quedaba eso a la empresa como tal de un proceso que alguien creó para automatizar algo que se hacía en la empresa que era cíclico. Y entonces ahora yo tomo esto y lo llevo a la parte de hacking. Y cuando me encuentro con un exploit, pues yo al menos no sabré todos los lenguajes de programación, pero el tener esa base me permite a mí entonces no pasar por un ciclo ahora de, ok, ¿qué tengo que hacer para cambiar el exploit? No, para mí es lenguaje simple. Ah, tú cambias la variable, posiblemente tú puedes cambiar el orden, cómo funciona el orden de la programación. Eso yo lo sé porque he programado. Entonces, digamos, me agrega valor. En el caso, por ejemplo, de Python, que hay muchos exploit. Yo actualmente aprendí Python jugando. A mí me gustan los videojuegos. Hay temporadas que juego, hay temporadas que me quito de jugar y como que ando así. Entonces, hubo una ocasión que yo estaba jugando un videojuego y en ese videojuego yo estaba usando Abuse Software, que era de tercero, en lo que comúnmente se le conoce, no sé, bots, al día de hoy. Un bot era básicamente que te permitía automatizar ciertas tareas dentro del juego. En este caso, para mí, lo que yo aquí en ese juego era el looting. El looting en juego es donde tú colectas cosas. Y el bot yo lo usaba para colectar. Era básicamente para eso, para hacerlo automático. Yo cuando estuviera en el trabajo, yo dejo el bot colectando y cuando llego, pues tengo y como que es más rápido. Entonces, quien creó el bot diseñó un módulo que te permitía a ti utilizar una librería de Python para tú automatizar el bot. O sea, que con el bot tú hicieras lo que tú quisieras. Y dije, bueno, una buena oportunidad de que yo quiero hacer esto, esto y esto. Pues entonces, déjame programar. ¿Cómo se programa en Python? Ok. Entonces, ahí me tuve que aprender a programar en Python por esa necesidad que tuve particularmente. Que Python es un lenguaje muy simple, pero igual, eso me ayudó a mí a desarrollar un poco el conocimiento en Python. Y ya, obviamente, cuando vengo al hacking que me encuentro con que se usa mucho Python, pues para mí también fue súper más simple. O sea, que en ese sentido creo que definitivamente toda esa base de lo que sea que hagas, en el caso mío fue networking, servidores, base de datos, programación, me aporta. Pero definitivamente si tú trabajabas con ascensor en algún momento y te toca hacer un hacking a algún ascensor, de seguro que tú lo vas a poder hacer mejor que yo, que nunca he trabajado con un ascensor o que le tengo miedo a la corriente, que no sé si me va al corriente cuando le ponga la mano o no a algún lugar. O sea, que definitivamente el conocimiento de lo que sea que tengas te va a dar una ventaja cuando tú quieras entrar en este mundo de seguridad o hacking. Antes, cuando has estado hablando de cómo empezaste y un poquito tu trayecto para llegar hasta el hacking, bueno, hasta dedicarte a esto, has hablado de IPSC y bueno, también hemos estado hablando de Ricardo Narvaja y hemos mencionado a varios más del estilo. Mi pregunta es, hablando de esta gente, ¿qué si tienes, primero, si tienes referentes en lo que sería el mundo de la seguridad informática y quiénes son? Ok. Yo te diría que nunca, si yo te puedo decirte a alguien que yo he admirado en seguridad informática, son las personas que han aportado cosas desde el punto de vista de Active Directory, que es una de las cosas que más me apasiona. Obviamente, IPSC es una persona que nos ha aportado a todos quizás la conexión con IPSC no ha sido tan personal para mucha gente porque nadie lo conoce o poca gente lo conoce y eso, digamos, quita un punto en cuanto a tú identificarte mucho con alguien porque es diferente que ustedes me vean a mí, yo creo que a Julio que sea una persona como él, que lo hace simplemente por como él es y uno que lo ve en sus videos se da cuenta y cuando él habla, o sea, él una persona que no le interesa digamos, ganar fama o que la gente lo reconozca, él es, o sea, que he escuchado mucha gente que él una persona un poco tímida, reservada, por eso mismo que él no le gusta ser el centro de atención, pero lo es porque mucho lo admiramos y definitivamente le estaría en mi lista. En mi lista te pondría también a Rasta Mouse, Rasta Mouse es una persona que ha aportado muchísimo en la parte de vista de la parte de Red Teaming y Active Directory que es una de las cosas que a mí me apasiona y he aprendido muchísimo de él. Tomé su curso, lo sigo, hablo con él y es una persona obviamente que yo admiro y respeto mucho dentro de la industria. Te pudiera mencionar también a HarmJoin que es el creador de PowerView, PowerSpray, o sea, él ha trabajado muchísimos proyectos de seguridad ofensiva en PowerShell y otros que definitivamente también. Tuve la oportunidad de conocerlo a él en Las Vegas cuando estuve en Defcom y hay una persona súper chévere en Ice y nada, yo te diría que así lo que me llegan a la mente ellos pudieran ser de esas personas. No te voy a decir que no habría más, pero ya que me lo preguntas, como que no es algo como que lo tengo así como tan top of mind, así como en el pensamiento, pero sí tengo que recordar y hacer referencia, creo que esas tres personas que te mencioné definitivamente para mí serían parte de esas referencias personales que tengo en la parte de seguridad. Con razón, eso explica absolutamente todo tu camisa que está genial, tu camisa de Blood Home, híjoles, ajá, ya entendí porque Reteam, Active Directory, este, todo eso, ya, ahora con eso entendí, pero justamente tengo una pregunta, Julio, ¿qué área o, sí, bueno, ¿qué área te gustaría como desarrollarte o qué te faltaría como explorarla? Ahora sí que pues en temas de hacking. Bueno, realmente el área que estoy explorando el día de hoy es la parte de Blu Team, que a pesar de que no es, el hacking es hacking, ¿qué pasa? yo quería entrar, yo estuve en dos escrucijadas últimamente, aprender más programación para más seguridad ofensiva y estaba aprendiendo un poco de C++, porque no sé de C++ pero empecé a aprender y estuve creando un command and control simplemente para ir aprendiendo en el proceso. Lo llegué hasta un punto, pero como no sé, como que quizá, no sé, me aburrí, me quité, no sé lo que pasó pero lo paré y entonces también tenía el deseo de crear algo para Blu Team. Crear algo ¿por qué? Porque a pesar de que donde yo más me envuelvo en seguridad es en la parte de hacking, yo trabajo con mucha gente y hay mucha gente alrededor de mí y me he dado cuenta de que mucha gente que trabaja en ciberseguridad al día de hoy desconoce cómo hacer muchas cosas o cómo enfrentar muchos problemas relacionados a ciberseguridad, cómo responder ante un incidente, cómo proteger la red. Entonces, yo creo que es algo que hace falta. Hay mucha gente que tiene una noción, que tiene un conocimiento, que puede ir y sentarse detrás de una consola, de un producto, que haga lo que sea y tratar de que el producto haga magia y resolverle el problema. Pero yo creo que cuando tú tienes un conocimiento base de cómo operar en ciberseguridad, tú puedes responder mejor y puedes proteger mejor las empresas, los lugares donde tú estés. Entonces, yo creo que hace falta un poco de Blue Team en nuestro entorno, simplemente para que la gente pueda crecer en conocimiento. Entonces, en vista de esto, yo dije, bueno, quiero aprender más de Blue Team porque a pesar de que el conocimiento que tengo de hacking me ayuda muchísimo en la parte de Blue Team, yo quiero aprender más para poder crear algo que aporte a la gente que está más interesada en la parte de defensa. Y empecé hace ocho días, hoy el día nueve, un challenge. El challenge es un challenge que existe para quien el programa que se llama A Hundred Days of Code. El challenge es que tú tienes que por lo menos una hora diaria programar. ¿No se les? Pero por 100 días consecutivos. Hay unas reglas como que tú puedes volarte un día cada equitiempo y algunas reglas, pero incluso tú lo que en internet A Hundred Days of Code y ahí están las reglas y demás. Entonces, eso fue Víctor Taquito que también él tiene su canal de YouTube y él comparte bastante que estuvo hablando de eso y yo le dije a Taquito mira, me interesa el challenge porque yo soy una persona muy de retos. Rétame y tú me vas a tener a mí haciendo lo que tenga que hacer para llegar al nivel. Me encanta el reto. Entonces, yo dije, bueno, voy a poder, voy a crear el challenge pero en vez de Code no voy a programar. Voy a hacer A Hundred Days of Blue Team y empecé el challenge. Está buenísimo. Y el challenge básicamente no tiene, digamos, hay personas que me dijeron ¿cuál es el programa? ¿cuál es la idea? Yo, mira, yo voy a invertir 100 días en aprender. No sé hasta dónde voy a llegar pero tampoco voy a voy a limitar empezar el challenge porque no tengo un plan muy definido. Había algunas ideas obviamente que les estoy desarrollando pero simplemente voy a invertir el tiempo para poder aprender de Blue Team. y empecé ese challenge hoy es el día 9 todavía no he gastado mi hora tengo que buscar el espacio para poder sentarme y hacer algo con Blue Team. ¿Qué es lo que estoy haciendo al día de hoy? Al día de hoy pues estoy enfocado durante los próximos 100 días a aprender más de Blue Team y posiblemente colaborar con un proyecto o crear algo que muy, muy, muy seguro van a ver en mi canal en los próximos 100 días algo que tenga que ver con Blue Team. Pero nada, básicamente es lo que estoy haciendo al día de hoy. Qué bueno, está buenísimo lo que decís y hay un montón de gente que por ahí tiene un poco de miedo de empezar o le cuesta empezar porque no sabe por dónde o no sabe qué es lo que tiene que agarrar o si la agarras porque se frustra que se hace poco tiempo y lo que dijiste vos es no sé ni para dónde tengo que apuntar pero voy a empezar y eso no tiene que ser una limitación, está excelente. ¿Con qué crees vos que te llevas mejor dentro de la seguridad informática y qué cosas crees que al contrario te llevas peor, te cuestan un poco? Ok, me llevo bien con Active Directory, me siento en mis aguas cuando tengo que trabajar con algo que tenga que con Active Directory y ahí me siento cómodo. ¿Con qué no me siento tan cómodo? Podría decir Forensis, la parte Reversing, la parte de Reversing Forensis, la parte de Exploit Development, que no son cosas digamos que son cosas que me interesan pero que no si me sientas a hacer un Forensis posiblemente sufra en el proceso o si tengo que intentar hacer Reversing que lo que sea es muy básico también puede ser que sufra en el camino y que te diría que ahí está mi fortaleza y algunas de mis debilidades. Es seguro hay más. Vale y yo tengo una pregunta acerca de lo que es porque antes has estado hablando del tema de la comunidad del hacking que es algo que te hace es uno de los motivos por los que sigues hoy en día en esto y a mí me gustaría preguntarte sobre el futuro ¿cómo ves tú el futuro en el mundo del hacking tanto en lo que a la comunidad se refiere como empresarialmente? Bueno yo creo que ha ido cambiando yo te voy a ser honesto cuando yo empecé en hacking yo dije al menos fue algo muy para mi país o sea yo ahora que conozco de hacking yo tengo que de alguna forma aportar para que ese concepto de hacking sea visto diferente que la gente comprenda que el hecho de tú saber hacking o que tú seas un hacker es algo que aporta valor a alguna organización y mi deseo fue precisamente ese yo poder trabajar para cambiar esa mentalidad y poder digamos ayudar a la generación que viene subiendo o a la que está a ver las cosas diferentes y la verdad creo que ese sueño ese deseo de alguna forma ha ido tomando fuerza porque tuve la oportunidad de hace un año ya hay unos meses crear una comunidad dominicana en la comunidad se llama Red Team RD y nuestra comunidad es puramente hacking o sea nuestro objetivo es crear profesionales capaces que utilicen el conocimiento del hacking y lo apliquen a la ciberseguridad lo que nosotros hacemos eso es puramente hacking y somos una comunidad que ha ido creciendo yo entiendo que durante la pandemia nos ha dado muy duro nosotros nos estábamos reuniendo mensual un grupo de entre 50 y 80 personas y va en crecimiento y más gente se unía obviamente la pandemia ha ido reduciendo un poco ese impacto que estamos teniendo porque nos reuníamos y a pesar que uno entiende que es lo mismo no lo es bueno lo mismo tú estar digamos con tus compañeros a ir hablando posiblemente cosas que no tienen que ver con hacking entra un poquito la parte más personal pero igual la comunidad sigue viva la comunidad está trabajando seguimos haciéndolo de manera virtual pero digamos está ha ido cambiando entonces yo creo que en ese sentido el futuro del hacking es prometedor es prometedor porque muchas empresas han ido con el tiempo reconociendo la importancia que tiene ese conocimiento dentro de una institución obviamente los riesgos que han ido surgiendo en relación a la parte de ciberseguridad con todos los ataques los ransomware el hecho de la cantidad de profesionales que hay que es un es algo que se habla mucho no sé si es marketing o lo que sea yo una vez estuve buscando un trabajo como pentester y no lo encontré obviamente que digamos si ajustara a un poquito las expectativas que yo tenía tanto como profesional como como persona y no lo encontré y gracias a Dios pues empecé a trabajar en Microsoft que de alguna forma aunque no hago pentesting he tenido la oportunidad de aprender más de lo que me gusta art director y la parte de Windows y obviamente ser una parte de apoyo de manera general a los clientes que trabajan pero yo creo que ha ido evolucionando bastante que las empresas lo están reconociendo más que hay que tener ese conocimiento es un diferenciador entre una persona que hace ciberseguridad y una que no obviamente no todos los roles entre una empresa tienen que ser hackers o tienen que saber de hacking digamos y son opiniones que yo sé que mucha gente va a discutirla conmigo pero anyway pero yo que he tenido que trabajar con personas que hacen gestión que hacen gerencia no son hackers y son personas muy capaces que tienen la capacidad de dirigir equipos de trabajo que cuentan con esa gente que sabe de hacking para los procesos tomas de decisiones y demás pero definitivamente el que tú sepas de hacking aporta y como las empresas lo están tomando también creo que es un elemento a considerar que hoy en día estemos viendo en mi país que te pidan un OSCP que te pidan algo que tenga que ver con hacking es de alguna forma es un indicador de que las cosas han ido mejorando para bien y creo que el futuro de la parte de ciberseguridad y hacking también es prometedor ahorita mencioné algo súper importante el tema de las certificaciones sabemos que la OSCP pues bueno tal vez es la líder tal vez algunos también discuten sobre eso sobre la OSCP o la OSCE pero sabemos que Offensive Security tiene muy buenas certificaciones y pues justamente va por ahí la pregunta ¿qué certificaciones o cursos recomendarías y también pues ¿cuáles son los que vienen para julio? digo también cursos porque creo que Specter Ops no es tal cual una certificación y tiene unos cursos sobre todo de Blue Team y Red Team y creo que uno de PowerShell tal cual que están buenísimos pero creo que no son considerados como certificaciones solamente son creo que cursos entonces ¿cuáles recomendarías julio? bien definitivamente Specter Ops ¿qué pasa? tú tienes una empresa en donde los creadores de todas las herramientas más fuertes que hoy en día estamos usando a nivel de Ad Directory están en esa empresa obviamente es un curso que cualquiera quiere tomar yo particularmente personalmente me encantaría en algún momento tener la posibilidad de tomar un curso con ellos obviamente para personas dependiendo donde trabajes y donde vivas hay una diferencia muy grande en cuanto al costo de los cursos como ese por ponerte un ejemplo en Dominicana un salario base es 200 dólares eso es un salario base en mi país donde tú vienes y tú dices un curso que vale 3.000 4.000 dólares es mucho dinero para las personas digamos para un segmento y si tú no tienes por ejemplo un aporte de tu empresa pues se te dificulta poder llegar a un punto ahora eso tampoco quiere decir que sea un eso tampoco quiere decir que debas detenerte porque no puedes pagar Specter hay mil cosas yo tengo un curso gratis lo que quieran lo que quieran tomar un curso gratis pero digamos que sí definitivamente es un factor a considerar dentro de la toma de decisión de un curso u otro pero yo iría detrás de cursos como ese de personas que aportan que tú puedes validar su conocimiento de alguna forma porque aunque yo no he tomado nunca un curso de Specter yo te aseguro que va a ser uno de los mejores cursos que yo pueda tomar si tengo la oportunidad de hacerlo por la calidad de profesionales que hay dentro de la empresa hablando puntualmente de certificaciones pues OSCP es una certificación base para toda la parte de Pentesting y digo base porque te va a dar esos fundamentos no necesariamente porque va a ser fácil tampoco es que obviamente la opinión de lo fácil y lo difícil viniendo a diferentes personas es un concepto muy abstracto porque bueno tú dices una persona que tiene 20 años de experiencia ah o sea super muy fácil eso no sé porque la gente dice que es difícil a mí me tomó tres horas el examen ah eso está muy bien pero si tú tienes otro que tiene un año haciendo hacking lo va a ver muy difícil incluso yo mismo cuando empecé a mí me tomó un tiempo muy considerable para yo poder certificarme y yo le dediqué mucho tiempo para poder hacerlo pero definitivamente recomendaría OSSP como una certificación a tomar porque es un reto técnico que tú vas a tener que compel un challenge trabajar con los laboratorios y es definitivamente muy muy técnico para la parte de Active Directory definitivamente el de RastaMouse es el otro que yo hice la certificación recientemente la certificación pues el curso tiene un catálogo donde tú puedes aprender por la parte digamos general de lo que es hacking red teaming y está muy enfocado en Active Directory ya que lo que quieran aprender está muy bueno para mí para mí para mí personalmente el mejor curso que yo he tomado el mejor la mejor curso certificación porque es ambas cosas o sea yo tomé tanto el curso como la certificación yo puedo ir directo a la certificación pero tome el curso el curso para mí es el mejor y no no tengo miedo de decirlo porque he tomado algunos y definitivamente ese superó mis expectativas a pesar de que el 80% del contenido que estaba 70-80% yo lo manejaba o sea no te estoy diciendo que era contenido nuevo para mí pero a pesar de eso lo disfruté muchísimo aprendí muchísimo porque Rasta es una persona que ha compartido mucho en la comunidad y ahí viene lo mismo ¿me entiendes? si hay una persona que ha compartido mucho en la comunidad ya tiene cierto respeto para la comunidad por lo que él comparte públicamente él crea un curso y la gente lo va a querer ir a tomar porque este es el mismo hombre que ha creado esta herramienta aquella cosa y eso es parte de lo que da credibilidad a lo que tú haces o sea que traten de ir detrás de eso hay mucho contenido gratis que está disponible como el curso de Julio Ureña ¿no? no lo he terminado pero está a un punto que yo entiendo que es una buena base para las personas que quieran empezar pero una de las cosas que también pueden hacer si pueden yo lo hice con el OSCP tomé el índice del OSCP y fui estudiando punto por punto en los recursos que aparecían en internet ah ok aquí que enumeración ok busco en Google enumeración ah que como sea ok tachado ya yo sé cómo enumerar ah él va a hablar ahora de Warshart ok que es Warshart vamos a buscar internet Warshart tachado Warshart y yo antes de tomar el SSP ya yo manejaba bastante los conceptos que se iban a tratar en el curso y es una forma de un digamos un contenido que ya esté organizado que yo voy a buscar de diferentes fuertes para tratar de organizar yo la información y consumirla y digamos que a mí me funcionó entonces yo te diría que a nivel de certificaciones también Pentester Academy tienen buenas certificaciones a mí no me gusta mucho el formato yo creo que hay oportunidades de mejora el contenido es muy bueno una cosa no quita la otra el contenido es muy bueno yo creo que pueden mejorar la forma del delivery en los entregables lo que tú lo que tú tienes porque a pesar de que son digamos buenos en ciertos modos o sea buenos a nivel general yo he tomado muchísimos cursos he tomado el de PowerShell de ellos tomé la parte de Red Team tomé el de el último el más fuerte que yo tenía de 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 Active Directory que es el el banco un laboratorio enorme ese lo tomé y he tomado uno que otro creo que no sé si de repente este networking ellos tienen bastante y estoy interesado en lo que ellos tienen lanzaron nuevo en uno de de Process Injection que está también súper interesante ese lo quiero tomar o sea ellos tienen buenos contenidos tienen buenas certificaciones y creo que es una buena opción pero igual creo ya es una opinión digamos personal que creo que ellos pueden hacer más con el tema del delivery y nada creo que así de manera general si yo tuviera que elegir cursos certificaciones trataría de documentarme bien buscar los reviews ver lo que la gente lo hizo quién lo está haciendo el curso cómo ha aportado qué conocimientos tiene porque al final tú vas a un curso al curso particularmente a que a que alguien que sabe te transfiere ese conocimiento y si esa persona de alguna forma tú no puedes valiar su conocimiento es muy difícil tú saber si la calidad del material va a ser buena o no hablando de esto a mí me gustaría comentar que yo te conocí o supe de ti por primera vez cuando cuando me empecé a preparar el OSCP porque empecé a buscar información de pues bueno lo que hacemos todos cuando vamos a hacer algo así de es difícil el OSCP o pues eso las típicas búsquedas por Google y me apareciste esto que hiciste es como un no sé si reto o como 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 llamarlo un camino a la OSCP o algo así un rato OSCP de todos los días diciendo diciendo pues hoy he hecho tal o he hecho tantas máquinas o he hecho y te conocí por eso y la verdad que esto es bastante interesante y a cualquier persona que haya hecho algo de o que vaya a hacer OSCP ese aconsejo porque puede venir bien para por el camino y me gustaría preguntarte ¿tienes pensado tomar algún curso más de Offensive Security como el OSW porque OSC ya me imagino que no porque ahora lo van a quitar me enteré que hace un par de días que lo iban a quitar pero algo como OSW o algo del estilo o lo obtienes ya descartado eso definitivamente al día de hoy no está en mi radar en mi radar no está certificaciones por el momento yo hice este año dos de red teaming particularmente parte de Active Directory me interesa posiblemente aprender un poco más de explotación o sea que no descartaría un tema de exploiting aunque el tema web tiene pudiera tener más relevancia al día de hoy en el en el overall o sea hay más web que exploiting y posiblemente de un punto de vista de hacia futuro sea para mí quizás más conveniente irme para la parte web que exploiting pero igual eso sería algo que considerar más adelante y quizás te hablo mucho de la web por el tema de la nube que hoy en día se usa bastante y está muy de moda y el hecho de que tú puedas conocer más de web te va a dar una ventaja significativa cuando tú tengas que empezar a entender atacar hacer temas que tengan que ver con nubes y por eso para mí quizás la nube sea o sea la parte web sea más relevante y por eso quizás quisiera darle más prioridad pero respondiendo a tu pregunta puntualmente no estoy ahora mismo considerando hacer nada de red team o de offensive security de manera general en los próximos meses quizás años pero quién sabe la vida a muchas vueltas quiero marcar que atrás tuyo literalmente tenés la certificación de la SSP exacto y la otra que hay cuál es porque yo no alcanzo a ver la otra es de la universidad ah de la universidad es que no se alcanza a ver porque está como cortada la cámara ese es mi es el título ahora no sean chismosos dejen la casa de Julio mi esposa me lo puso ahí super super nice ella supo aquí está ella sabe que costó mucho trabajo incluso tiempo tiempo de ella para yo poder tenerla y ahí me hizo ese regalito ah que podría ¿cuál fue tu inspiración para empezar un poco habías dicho de que también tenía que ver con que no habías encontrado material en español pero ¿cuál fue tu motivación para empezar el canal de youtube y cuál es tu motivación para seguir haciéndolo? si yo diría que como lo dije simplemente traté de cubrir un gap pero si te puedo decir cuál fue la motivación real fue la comunidad el hecho de que alguien compartiera conmigo y alguien me enseñara alguien tomar el tiempo de ayudarme eso para mí fue la motivación porque yo quería replicar eso que alguien más había hecho conmigo y ayudar yo puedo sembrar mi granito de arena en la comunidad porque incluso hay mucha gente que dice Julio está ganando muchísimo el canal de youtube tiene 5.000 suscriptores el youtube no deja dinero el que crea este youtuber te lo digo desde hoy youtube no deja dinero a menos que ustedes tengan cientos de miles de suscriptores y tengan muchas promociones y demás que no es mi caso no lo piensen yo sé que es muy tentador pero no está no va a ganar de hecho yo creo que ni siquiera ipsec que actualmente creo que es el primero a nivel mundial en cuanto a lo que se refiere en youtube no creo que se pueda ganar la vida con ello y eso que si tiene 100.000 suscriptores no sé cuánto exactamente pero cercano a eso y no creo que él se gane la vida con ello entonces todos los que están por debajo cuantos menos todavía imagínate entonces pero yo diría que esa fue mi inspiración y lo hago lo continúo haciendo el día de hoy porque no 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 dejo no me canso de inspirar de motivar a las personas yo soy un joven que yo no hablo mucho de quizás de la parte personal mía yo soy creyente digamos aquí en dominicana nos llamamos bueno a nivel mundial yo soy cristiano y mucho de lo que a nivel digamos del cristianismo y Dios es tiene mucho que ver con eso de dar hacia los demás así como lo que nosotros creemos como Dios dio a su hijo vino al mundo y se sacrificó por otros eso está muy dentro de mí y de alguna forma es algo que estoy sacando ahora con la parte de ciberseguridad de yo poder ser de motivación a otros de que bueno yo te pude ayudar a alguien a que consiguió un trabajo alguien que pudo cambiar su estilo de vida de vida porque consiguió un trabajo que no tenía porque aprendió algo en mi canal que yo le sirví de inspiración para que fuera e intentar hacer algo eso es para mí digamos el payback eso es mi pago en el canal cuando alguien me escribe y me pone un comentario en el canal y me dice Julio muchas gracias me encantó este video aprendí muchísimo ese para mí es la paga y yo creo que es lo que me motiva a continuar haciendo que yo de alguna forma u otra pueda inspirar a otros a que puedan seguir adelante y que crean que sí se puede porque para mí no ha sido fácil yo no no vengo de un hogar que lo tenía todo todo lo contrario yo tuve que pasar mucho hay mucha gente que no lo sabe pero yo en algún momento en mi vida tenía que dar papeles en la calle para trabajar era mi trabajo mi trabajo era pararme con una mochila llena de papeles a todo el que pasaba delante de mí yo darle su papel y lo que hacía era un tipo de promoción en la calle y he tenido que pasar digamos diferentes experiencias gracias a Dios yo siempre he tenido mi familia y mi familia siempre ha estado hoy para mí pero no nací en un hogar rico sino que he tenido que como decimos como decimos dominicana he tenido que tirar para adelante para poder salir adelante entonces yo creo que mi historia de alguna forma también puede inspirar a otros y si es así pues lo quiero hacer quiero poder ayudar a otros quiero servir de inspiración que crean que sí se puede que no importa de dónde vengan ni lo que tengan ni cuál es su pasado ni la edad que tengan ni lo que sea si tú crees y te esfuerzas definitivamente se puede ¿me ha estado comentando? ¿sí? y hablando de eso me ha venido a la cabeza el hecho de los Book Bunting hablando del tema monetario ¿alguna vez ha hecho o te has planteado hacer el tema de Book Bunting y bueno ¿qué te parece eso? que nos hable un poquito tu opinión y demás sobre el tema yo en algún momento quise hacer Book Bunting precisamente buscando la forma de poder quizá trabajar en algo que tenga que ver con Hacking que no lo estaba haciendo de manera profesional no encontré posiblemente la inspiración necesaria para decir dedicarme a hacer Book Bunting no encontré quizá la motivación necesaria simplemente no digamos no lo hice sí te puedo decir que en los años que tengo ya haciendo Hacking definitivamente uno que otro he intentado tirarle entender cómo funcionan los programas asociarme con alguno de ellos y darle pero nunca como que no le puse seriedad lo intenté lo vi pero como que no me convencí yo creo que el Book Bounty aporta definitivamente y es una entrada que personas pueden conseguir de cualquier parte del mundo cuando a veces tienen esa limitancia de trabajo remoto y demás quizá la empresa gane más que lo que ganen los que hacen el Book Bounty en todo esto es Book Bounty porque definitivamente de 10 gente que hace Book Bounty posiblemente uno consigue el Book pero los demás probaron y practicaron y es un modelo de negocio que cuando tú lo individualizas es muy rentable pero cuando tú lo ves en la masa quizá no lo sea al menos para los hackers entonces definitivamente apoya mucho a los que les gusta la parte de capture the flag tú lo puedes tomarte como un challenge y el tiempo que tú le dedicas no sé a una plataforma como Hack the Box tú lo puedes dedicar a hacer Book Bounty y quizá en el camino conseguir dinero en el proceso pero yo creo que es una parte importante dentro de nuestro espectro de hacking porque es un espacio donde de alguna forma las empresas reconocen la importancia del hacker dentro del ecosistema de ciberseguridad o sea que en mi opinión si es es válido es bueno igual hay que dedicarle bastante tiempo y honestamente va a ser tan fácil a veces como la gente lo ve que vea gané 10.000 dólares en un pan está buenísimo lo que decís con respecto al canal de YouTube ¿cuál es el futuro que le querés dar? ¿cuál es la forma? ¿desde qué punto de vista lo querés empezar a seguir construyendo? si mira yo he pasado yo tiendo a pasar por ciclo yo nunca he sido una persona digamos no tengo un schedule de subir videos cada cierto tiempo esto puede ser malo para un YouTuber que lamentablemente ya yo soy YouTuber aunque no lo quiera casi 5.000 suscriptores y digan de alguna forma hay un grupo de personas que le interesa el contenido que yo publico sin embargo personalmente no he tenido el tiempo de estar up to date con todo lo que porque yo puedo subir un video de una hora pero esa hora les aseguro que son 4 o 5 de pre-work y eso que yo no edito los videos yo los subo tal cual subieron ya listo y los que lo ven lo saben yo me equivoco fallo y lo doy para adelante no importa pero igual tengo que hacer quizá una máquina cuando me dedico a hack the box o tengo que pensar en cómo estructurar un contenido que tenga algún propósito en particular por ejemplo el último video que subí fue una entrevista una entrevista no una conversación que tuve con un amigo Daniel López de España que tuvimos las certificaciones en común y empezamos a hablar de certificación he dicho esto yo creo que parte del futuro del canal mío está en completar el curso de hacking y que sea uno de los cursos de hacking gratis de calidad que la gente puede ir tomando y se sepa que va a aprender algo que no es algo random sino que yo me estoy tomando el tiempo de pensarlo de una forma que pueda ser consumible rápido pero que también pueda ser consumible con práctica o sea que la gente pueda ir y practicar lo que sea que estemos lo que yo estoy enseñando dentro del curso y es lo que he tratado de hacer durante los videos que he publicado hasta el día de hoy en lo adelante sé que también voy a tener que publicar temas de blue team que también lo voy a hacer como parte del canal y obviamente mantener el tema de hack the box yo he hecho el canal también el espacio para yo compartir los miros que hago de la comunidad que es algo que también lo voy a lo planeo mantener que los miros que nosotros hagamos público pues también estén en el canal y que la gente que no son de dominicana pues también puedan consumir ese contenido pero si yéndome un poquito más allá de lo que te estoy comentando todavía no está claro para mí si va a ser algo más de eso las cosas evolucionan cambian quien sabe al principio el canal era solamente hack the box hoy en día yo he agregado una que otra cosa adicional pero creo que lo de hack the box de alguna forma u otra tiene que permanecer y yo de alguna forma u otra debería quizás hacer un esfuerzo en definir cómo quiero que el el contenido de hack the box esté en el canal si cada cierto tiempo si cada 15 días si mensual porque no no es no he sido estructurado y el no ser estructurado para mí en algo es muy open lo hago cuando cuando lo entiendo cuando quiero cuando tengo el tiempo a diferencia que por ejemplo como lo que estoy haciendo ahora con el challenge de routine son digamos 100 días que en esos 100 días tengo que hacerlo o sea lo mismo lo que le decía del challenge la que quizás más adelante me hago un challenge que tenga que ver con youtube y dedique de alguna u otra forma más tiempo y esfuerzo al canal pero de momento el formato que tengo planeado es que se mantenga como está con esa varianza entre una que otra entrevista el miró los videos de hack the box y obviamente el contenido del curso de ethical hacking y pentesting que estoy haciendo está buenísimo y la verdad yo sí recomiendo totalmente todo tu contenido el curso que estás haciendo de pentesting yo solo conozco un curso de paga el tuyo es gratuito pero que hablan aparte del pentesting del hacking aparte si se meten a ver las metodologías porque es súper importante pues entender la OSCTMM o el PTS o el mismo OWAS y tu curso pues tú dices creo que tienes toda una sección pues creo que es el 7 si no mal recuerdo tú te sabrás bien dices vamos a ver esta metodología vamos a ver la del PTS y te metes a la wiki y dices aquí está todo si no entiendes como es la metodología pues aquí podemos ver todo igual me gustaron mucho los videos ya tiene un ratito más los que sacaste creo que sacaste 3 de buffer overflow era como yo como entendí el buffer overflow lo voy a enseñar así y yo tenía uno que otro concepto que todavía no entendía al 100% y ya con tus videos ya es como ya eso se refería porque justamente a lo mejor y la traducción yo la estaba manejando mal los conceptos está todo mal pero pues ya cuando tú lo estás traduciendo en español y cómo es que tú lo entendiste y lo transmites eso yo creo que vale oro y pues justamente pues quería preguntarte eso Julio las personas que están viendo este video pues normalmente es como de ay oye pues suena bastante bien todo lo que hace este yo sé que pues que tienes ahí un grupo en discord pues justamente de tus cursos tu canal y todo eso pero pues que venga de tus palabras donde pues podrían encontrar todo tu contenido Julio bien entonces una buena pregunta yo tengo yo tengo una página la página se llama plaintext.do en esa página yo tengo un blog que de vez en cuando pues escribo algo y ahí está la referencia hacia el canal hacia mi repositorio de GitHub hacia mi Twitter y hacia mi LinkedIn comúnmente si no está el discord ahora que lo ahora que que lo mencionas no está el discord en mi página o sea que ese pudiera ser una uno que agregue porque el discord surge de la necesidad de que tengo gente a veces me pregunta por YouTube pero es difícil que alguien me ponga una captura o que tengamos un chat por YouTube entonces bueno yo dije bueno voy a poner un grupo que el que tenga una pregunta del curso pues vaya ahí y la haga y ahí puede poner un capture otra persona que ya pasó por el problema puede comentarle y no necesariamente tengo que estar yo respondiendo y hacer una mini comunidad ahí y realmente se han conectado al día de hoy tenemos ciento y tantos personas que que ya se han agregado al curso yo tengo bueno casi doscientas personas increíblemente ya hay agregado es el el discord es un poco pasivo no mucha gente habla cuando tienen algún problema lo dudan pero es es la intención que si tú tienes una duda con relación al curso tú puedes ir ahí y preguntar y quién sabe si mañana decimos algo diferente pero si la gente quiere comunicarse conmigo hablar conmigo yo siempre trato de responder a los chats incluso a los comentarios que me ponen dentro de YouTube yo trato leerlos todos dedicarle su tiempo en responderle en darle su like o comentarle si tienen alguna duda por el Twitter lo tengo mi direct message open si tú me escribes muy posiblemente te voy a responder siempre y cuando no me pidas como que te hackee el Facebook de alguien o algo así pero por LinkedIn también hay mucha gente que me contacta por ahí son al menos esas dos redes sociales tanto Twitter como LinkedIn soy bastante activo y definitivamente ahí van a ver muy recurrentemente el contenido que yo estoy compartiendo va de todas formas lo ponemos en la descripción pero pues lo tenías que mencionar tú gracias bueno no sé si quieres hacer alguna otra pregunta pero me parece que ya va para la última que es un poco también a lo que nos dedicamos nosotros digamos para la comunidad y queríamos preguntarte vos específicamente ¿qué les recomendarías a los nuevos para empezar? ¿por dónde empezarían? bien yo diría que para responder esa pregunta yo creé el curso perfecto ¿por qué? porque te voy a decir hay veces lo que yo hacía era tratar de recomendarte algunos libros o decirte de otras cosas y era siempre la misma conversación entonces yo quise crear un contenido como que para nosotros de habla hispana que hablamos español todo el que recibiera esa pregunta ¿por dónde empiezo? pueda referirlo allá al curso mira mírate el curso de julio que está ahí disponible en internet y en ese curso ahí yo pues lo que menciono es obviamente hablo de la parte de networking hablo de la parte de servidores hablo de la parte de programación que son elementos base para tú poder lanzarte a entender un poquito y trato de mencionarlo te hago dibujo de la red o sea para que tú entiendas cómo funciona es muy high level pero digamos es lo que para mí tú debes hacer si tú quieres empezar en esto y obviamente entramos en toda la parte de hacking que es lo que la gente anda buscando de una forma práctica rápida y llana y yo te diría que es mi recomendación y es lo que esperaría que cuando yo pueda concluir todo el contenido a pesar de que al día de hoy yo entiendo que si tú compartes ese 40 y tanto 42 videos que tengo más o menos entre algunos van de 5 minutos otros son de 20 dependiendo del capítulo pero ese contenido que está ahí definitivamente es una base para cualquier persona que nunca haya trabajado con informática o que haya trabajado con seguridad y quiera como un fresh start yo creo que está bastante bien y que la gente puede utilizarlo como referencia entonces ese fue esa al responder exactamente esa pregunta que tú me acabas de hacer es que yo estoy trabajando ese video y qué bueno que tú me la haces porque me lleva a mí a recordar particularmente por qué lo hice porque me estaba pasando mucho con la comunidad de Red Team que había mucha gente que entraba nueva que nunca no sabía de hacking y quería saber comenzar y entonces ahí tú tenías que decir ah no búscate tal máquina de arte box búscate tal write up léete tal libro entonces como que yo dije ok voy a responder esta pregunta haciendo una serie de videos y básicamente es parte de la razón de por qué lo hice buenísimo me encanta no sé si alguno tiene alguna otra pregunta para hacerle pues yo creo que la pregunta que siempre te hacen Julio ¿quién es el hacker malo y el hacker bueno Julio o plaintext? no, no es cierto ¿por qué plaintext? para que sepan todos los demás tú sabes que cuando tú entras en el mundo del hacking o los que no han entrado y van a entrar tienen que tener un nickname obligatoriamente o sea no puedes compartir un hacker sin tener un nickname tienes que tenerlo no sé y es digamos es parte de la misma el mismo asunto de la comunidad entonces cuando yo no sé si era para hack the box o para algún canal de disco lo que sea yo necesitaba el nickname o sea necesito conectarme pero no tengo el nickname que cosa cual nickname voy a poner pero entonces tenía la duda de que oye este nickname tiene que tener un sentido tiene que tener un propósito porque la gente me va a preguntar que plaintext y bueno lo que se me ocurrió fue como que bueno en seguridad informática al final lo que nosotros tratamos de de evitar es que la información sea comprometida que la información sea alguien tenga acceso a la información confidencial que al final es el recurso que todos tratamos de proteger con esto de la seguridad informática la información ese recurso y entonces plaintext era como un llamado a eso a que de alguna forma nosotros tenemos que mantener la seguridad la confidencialidad de la información que la información no esté plaintext en algún lugar o en algún momento sino que esté segura y yo diría que eso fue parte de la motivación puede ser que todo lo que te estoy diciendo simplemente es una excusa para el nombre que leí pero funciona funciona y al menos es digamos un concepto que tengo detrás como se me ocurrió la verdad que no sé pero hasta ahora me siento muy a gusto por el nickname me siento cómodo tranquilo con él y nada pues es el que ando usando ahí cuando me ven por las redes muy bueno bueno por mi parte no tengo yo creo que ya hemos hecho toda la batería de preguntas que teníamos que teníamos apuntadas ¿no? ya le tenemos de todo te agradecemos mucho Julio de verdad que hayas venido a darnos nuestro tiempo que también esto va a quedar para todos los que te van a escuchar que espero que sean muchos también que sos una persona de referencia para un montón de personas para nosotros creo que también les recomiendo cualquiera que escuche este video si no lo conoce obviamente la recontra recomiendo que vea sus videos que vea sus cursos que vea todo lo que pueda de él que va a aprender una barbaridad y el que lo conoce obviamente también seguro te va a tener ese referente y ya está agradecido de todo el contenido que estás dando que es un montón que siempre hace falta parece que no pero quizás dar incluso los mismos contenidos de una manera diferente porque como dijo quizás uno lo aprendió o incorpora ese conocimiento relacionándolo de manera diferente a otro entonces poder inspirar desde tu punto desde el lugar donde vos estás parado ya genera un montón de valor para la comunidad y para todas las personas así que ya desde ese punto yo te agradezco me imagino que muchos están agradecidos y el que no te escuchó ya va a estar agradecido y te va a empezar a seguir así que bueno ¿no queréis decir algo último antes de cerrar? sí, sí igual yo me he agradecido de esta invitación que ustedes me hicieron creo que igual lo que hacen ustedes para ese para las comunidades aquí en desde cero es súper importante que nosotros tengamos ese espacio motivarlos a que mantengan la lucha que no que mantengan digamos el ritmo yo sé que no es fácil y ustedes que hacen contenido también pues podamos digamos tenemos lo mismo el mismo sentimiento pero definitivamente cada vez que lo hacemos cada vez que dedicamos ese tiempo a alguien podemos impactar a alguien podemos ayudar a alguien podemos bendecir así que yo creo que es súper importante a todos los que nos están escuchando no se rindan yo sé que puede parecer frustrante al principio que no lo van a lograr que usted nunca van a llegar a ser como fulano o preseo yo sé que todos todos hemos estado ahí y yo al principio cuando no tenía idea que tenía que preguntar cómo pongo el ESMA cómo hago la numeración cómo corre el go buster para qué corre el go buster y todas esas preguntas que tenía que hacerme al principio parecía muy complejo pero con el tiempo dedicación y esfuerzo definitivamente aprendí muchísimo así que no se rindan aunque parezca todo muy confuso vuelvan para atrás pregunten a alguien más púntense con personas no estén solo en esto traten de preguntar si no consigue gente a su alrededor que me pasó a mí no conocía no conocía nadie en Dominicana que me pudiera dar la mano en el tema de hacking y lo que hice fue que hice comunidad afuera y a quien conseguí afuera pues empecé a hacer amigos y demás así que traten de estar con alguien unirse a alguna comunidad aportar también no se queden todos devuelvan que también es súper importante que así como nosotros recibimos también podamos darle a otro bueno muchísimas gracias a Julio Reña bueno y a lo demás pero Julio Reña en especial que nos ha estado contando un montón de cosas interesantes y bueno y el punto de vista que tiene que tiene sobre prácticamente todo el panorama del hacking que le hemos hecho un repaso así por encima bastante bueno y nada muchas gracias creo que a todo el que vea esta entrevista le va a resultar interesante la opinión que tiene sobre sobre lo que hemos estado hablando porque a mi me lo ha parecido y y nada ojalá cruzarnos en otro punto resolviendo una máquina dejándonos juntos o no sé o una máquina de World Cup o lo que sea o hacer cualquier cosa juntos nos podamos volver a juntar en un futuro definitivamente un evento a ver después que pase el virus después después sí hace falta la verdad no sí sí no pues muchas gracias Julio ahí queda pendiente te voy a mandar una camisa que diga Plaintex con fuerza de ataque bueno un ataque de fuerza bruta como la que tengo así que diga algo mal acá y luego acá Plaintex te la debo deja ver también cómo están los envíos porque por el mismo virus no sé cómo estén los envíos pero eso está pendiente ahí Julio te tomo la palabra va va que va bueno muchas gracias Julio por venir y damos ya tenemos la entrevista acá muchísimas gracias gracias Julio nos vemos a todos los demás bye 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 a todos los demás Gracias.